Sí, nosotros como parte de la Oficina de Defensa Civil, uno que estamos haciendo es capacitar a todos los alcaldes a nivel regional en tema del llenado y formulado de la ficha SIMPA, ya que si no hubiéramos nosotros capacitado adecuadamente a los alcaldes, no se hubiera llegado a la cantidad de alcaldes atendidos que tenemos en esta oportunidad. Esto ha sido una manera de cómo se ha podido optimizar los recursos. Como se sabe, los alcaldes no pueden venir mucho a la región, pero se ha manejado vía otras plataformas digitales que nos ha permitido llegar más rápido a ellos. Ellos nos han enviado la información, nosotros la hemos revisado, le hemos reenviado también las observaciones y los alcaldes han estado predispuestos en la veredad posible para que se pueda subsanar estas observaciones y así a programar la entrega correspondiente. Cada semana nosotros estamos programando entre cuatro alcaldes, ya se está atendiendo porque también se sabe que ellos son de la parte altoandina y al momento de llegar a la región son aproximadamente un día o algunos son casi hasta dos días. Por ello, nosotros también por el tema de los cuidados respectivos estamos tratando de programar adecuadamente y de acuerdo a ya el empadronamiento que ellos nos tienen a las cantidades para que se puedan ellos también ver su tema logístico. En estas fechas que se tiene, hay que tener en cuenta que la parte altoandina es la parte más golpeada de nuestra región Lima. Hay bastantes personas que son vulnerables en estas emergencias que se dan. Siempre nosotros como parte de la Oficina de Defensa Civil hacemos también coordinaciones con INDECI para ver algunas donaciones. Hay empresas que se están donando. En esta oportunidad vivimos en una situación bien difícil. Casi ya nos ha tocado vivir el tema del COVID, una cuarentena casi a nivel nacional que ha afectado bastante el sistema de la población. Y nosotros como parte de la Oficina de Defensa Civil tratamos de llegar a ellos, con sus alcaldes, con sus comunidades y eso hace que fortalezca la unión entre ellos y sigan trabajando.